La gente sí está desesperada, pero no nos habían surtido, todas las semanas no nos habían surtido. A mí de hecho tocaba que me surgiera miércoles y hasta hoy me trajeron la cerveza. La implementación de la ley seca resató compras de pánico en expendios de cerveza, por lo que los responsables y propietarios temen se presenten saqueos ante esta medida. Una hora antes de hacerse oficial la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas en el estado, en redes sociales ya se rumoraba, lo que resató las compras de pánico entre los bebedores que sitiaron los expendios en la ciudad. He vendido cinco cartones calientes, misiles calientes, se los están llevando así, desesperados. La verdad sí la gente muy desesperada, haciendo compras de pánico. La comerciante manifestó su preocupación ante los posibles saqueos, pues algunos establecimientos acaban de ser resurtidos y podrían significar una gran pérdida. De compra, en lo que me dejaron, como hace unos 70 mil pesos. Esperemos no haya saqueos, porque si hay saqueos va a ser pérdida. Con imágenes de Omar Barrera, información Antonio Ramírez, Telemar Noticias.